De vuelta a la G que nos faltaba era la de los cerdos, que menso Ahora sí, solo nos falta Ir A Abrir el siguiente mundo Y ya, 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 ya Y ya, sí Sí, sí, eso Y ya Y terminamos, baño tuyo, ok, no Mentira Ok Ahora sí Ok, ahora sí Vamos a abrir el siguiente mundo Tengo 50 gigas, wow Ok, vamos Ok, vamos Sí, wow Estupendo Ok Ahí vamos a Algo como de una industria, ¿no? Wow ¿Qué será el siguiente mundo? Diablos 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 Mmm Ahí Diablos Ahí Ahí Sí, 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 sí Diablos No Diablos, se me está cambiando el tiempo Ah, ya casi se me olvida eso Sí ¿Cuál? Esta Ahí Sí 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 Wow Tú has completado El You Will Change 6 Ahora se me da el camino Oh Es como un tipo Fábrica, ¿no? Sí Que se me aleja del Nintendo Ok Belong Power Creo que sí A ver Industria Industria de Grundy No, entren Entren Wow Sí, 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 sí Tú también tienes suficientes Jigis para templar El Jigui Chain 7 36 Jigis Es ridículo Pero Una cosa sí les digo Ay, 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 ay Si empiezo a gritar como loco Y aviento los controles Y Y No Ustedes saben Empiezo a Decirles Hasta de los que se van a morir A ustedes Perdónenme, por favor Es que El mundo que sigue Es un hijo de la mañana Que Uff Ni quiero entrar Pero tengo que entrar Si no se queda Estrabando al baño Tú y yo Ok Ustedes saben Teoridactylance La última Jigui fue Ustedes saben Tan complicado Como decir una palabra en chino Ok Y este Este mundo que sigue Es La misma cosa Pero Todas Las Jigis Como una o dos Son fáciles Pero Con dificultad Que Son fáciles Y un Jinjo Es mentira No lo agarré Y Les doy la bienvenida Al Mundo 6 De Banjo Tui Ay Vamos A entrar Lo único de bueno Que tiene Esto es La música Pero Va a ser un infierno En la realidad De este mundo Entonces Perdonen Si les digo Las cosas Que ya les dije Hace como Tres minutos Perdonen No hay entrada Tenemos que entrar Por el tren Si Que feo Ok Así que Vamos a Poner el tren Estación del tren Grunt Industries Yo me tardé mucho En averiguar esto Demasiado Como dos semanas Me quedé trabado En Banjo Tui Por esto Pero pues bueno Ya Ay Bueno Esto es mejor Que Pteridactylans En Pteridactylans Todo era del mismo Color No había tanta variedad La música estaba buena Pero eran puros Dinosaurios Así que No me gustaba tanto Si tiene lo suyo Pteridactylans Pero No tanto Hasta el momento El mejor mundo Que me ha logrado Conquistar es Que se me hace Interesante Y divertido Es Es Este Pteridactylans Si Pteridactylans El único Que me ha impresionado Así de decir Wow Quiero Que este Que Tenga 11 yigis No Si ese Porque tiene Música buena Es de Algo Una temática Que Que no Se ha visto Casi nunca De los videojuegos Un juego De aventura De dinosaurios Y que te puedes Transformar en dinosaurio Y dinosaurio grande Y pequeño Hasta el momento Pero todavía No se viene Mi Mundo favorito Que es el mejor Pero el más Hijo de puta Ok Ahora si Vamos a La atracción Del tren Si Kazui Y Fight Ok Round 1 Fight Round 3 El ganador es Banjo y Kazui Guac Son las bocinitas Grunti Industrials Allá vamos Grunti Industrials O Fábrica de Grunti O industria De Grunti Como sea Ok Bajemos Y Desde aquí Empieza El nivel De dificultad Como alguien Que es principiante En Banjo Tui Va a saber Que por acá Va a haber Un honeycomb No tiene explicación Ok Ahí está El honeycomb Ahí está Es sin sentido Pero Muy difícil Ocho Honeycombs Wow Ok Intrusos Si Somos Intrusos Para Grunti AUGH Ok X Y � Y 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